Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los sesgos de su reír sonoro Y es con este silencio que me hace tanto mal Fue en mí la piadosa misura de tus manos Que dio a mis penas caricias de bondad Y ahora que la aboco, hundido en mi quebranto Las lágrimas trenzadas se llegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder su hogar Porque tú serás tan cruel que por la vida Y que esté mueca siniestra de la suerte Quise obligarla más que de la muerte Tú no me duele y se ahondra mi herida Yo sé que ahora venderán caras extrañas Con su rimos nadie alivia mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo, hoy está solo mi corazón Como perro de presa, las penas traicioneras Celando su cariño, la ropa van detrás Y escondida en las aguas de su mirada buena La muerte agazapada recaba su compás En vano yo alentaba a cerrar una esperanza Todo en mi cariño viva desgarras el dolor Y mientras en las calles en lo que algarabía El carnaval del mundo gozaba y se reía Burlándose el destino me robó su amor ¿Por qué tú serás tan cruel que por la vida? ¿Por qué está mueca siniestra de la suerte? Quise obligarla más que de la muerte Como me duele y se ahondra mi herida Yo sé que ahora venderán caras extrañas Con su rimos nadie alivia mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón